Bienvenidos una vez más a Estelares, el magazine que nos une en esta nueva temporada con invitados de nuestra región, de todo el país. En el día de hoy contamos con la presencia de un joven y exitoso empresario que está en el campo de la belleza. Juan Carlos García, bienvenido a Estelares. Bueno, muy buenas, Cristian, de verdad que contento de estar en este programa, que podemos proyectar de verdad el talento y ese esfuerzo que hacemos nosotros los jóvenes buscando empresa y buscando proyección a nivel nacional e internacional. Juan Carlos, vamos a hablar de un evento que es el Reinado Mundial de la Piña. ¿Qué es este evento? Bueno, Cristian, la verdad que esta idea nació con un proceso de 20 años como persona que asistía, que coordinaba y dirigía eventos a nivel local en el municipio de Leuriga. Después, a nivel nacional, acompañado obviamente por un gran famoso diseñador amigo mío, Alfredo Rueda Rueda, trascendimos las fronteras, estuvimos en diferentes eventos internacionales, llevando candidatas por Colombia y esto nos llevó a que, de igual manera, así como se hacían algunos eventos en diferentes naciones, sabíamos que Santander y algunos municipios de este departamento podíamos llevar esa imagen también a la vitina internacional. Juan Carlos, este evento no solo se concentra en el municipio de Leuriga, que es conocido como la capital piñera del mundo, sino se ha expandido a otros municipios del departamento. Cuénteme en dónde se ha realizado y qué tal ha sido la aceptación en esos otros sitios. Bueno, la idea nació hace aproximadamente cinco años en la localidad de Leuriga. Iniciamos esta primera edición con el apoyo en ese entonces con la administración municipal de la doctora Sonia Serrano Prada, donde tuvimos cerca de participación de seis países, en esa ocasión ganó Costa Rica, al año siguiente se siguió haciendo en el municipio de Leuriga, ganando Colombia. Ella representó a Colombia y es de Antioquia. En la tercera edición se hizo a los dos años, porque de igual manera habían llegado las elecciones parlamentarias y ciertas dificultades del invierno que nos tocó aplazarla y llegaron ocho participantes donde ganó la candidata de Bolivia. El año anterior tuvimos diez candidatas donde ganó la señorita Paraguay. Aspiramos en esta ocasión tener cerca de 17 delegadas internacionales de Centro, Mar Caribe y Suramérica. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, vamos a contextualizar un poco más a los televidentes. ¿Qué se realizan en estas fechas en el reinado? Las candidatas, ¿durante cuántos días están en nuestra ciudad, en nuestros pueblos? ¿Y qué actividades realizan? Bueno, Cristian, viendo la idea de que Leuriga ya pasó a no ser solamente productora de piña, sino productora de cítrico, de cacao. Hay otros municipios alrededor del área metropolitana y cerca de la provincia de Soto que incursionaron en esta producción que lo es Girón. De igual manera, estamos viendo en estos momentos la Mesa de los Santos. Por eso, el año anterior, la organización y, obviamente, con el acompañamiento, el aval del alcalde municipal, Carlos Torres, la Administración Municipal, decidimos de que fuera en este municipio la elección y coronación. Ello también nos contrajo a que, si tenemos unas delegaciones internacionales, debemos aprovecharlas para mostrar la cultura, la historia, la gastronomía de nuestro departamento. En ese entonces, hicimos la propuesta a los diferentes municipios del área metropolitana. Por eso, en esta ocasión y desde el año anterior, hemos visto que la elección y las diferentes actividades no se hace solamente en el municipio de Leuriga o, en el caso, en el municipio de Los Santos. Quisimos y en esta ocasión vamos a tener cinco municipios sedes. Va a estar, obviamente, Bucaramanga, donde se van a estar hospedadas y van a estar recibidas por el gobernado del doctor Richard Aguilar. El año anterior también nos hizo el recibimiento y el acompañamiento por el alcalde de la ciudad de Bucaramanga. En esta ocasión, tendremos en el municipio de Los Santos la primera actividad cultural en el marco del cumpleaños, el 8 de mayo, donde se va a elegir el mejor traje artesanal nacional. El 9 vamos a tener la visita hacia el municipio de Girón, donde vamos a hacer diferentes actividades culturales, artísticas y folclóricas y elegir el mejor traje de fantasía internacional. El día 10 vamos a estar en Florida Blanca. En esta ocasión, acompañados, obviamente, por las Secretarías de Cultura y Turismo, por las oficinas representativas de esta área, en el Centro Cultural de la Cumbre, vamos a hacer la presentación y muestra folclórica internacional. Y, de igual manera, el 11, en el municipio de Leurija, vamos a hacer diferentes muestras culturales y artísticas y tendremos la elección y coronación de la nueva reina mundial de la piña 2014. Muy bien, me imagino que tú te la goces y la pasas feliz con esas reinas para arriba y para abajo en esas fechas. Pues, Cristian, sí. Hemos visto y de verdad que me siento muy agradado, muy contento, porque cada día o cada ocasión que empezamos a mostrar el evento, la gente se está apasionando y se está vinculando. Hemos encontrado empresas y entidades de pequeñas, mediano perfil y gran perfil en esta ocasión que nos han brindado ese apretón de manos y ese acompañamiento, Cristian. Algunos en especie, otros en la parte económica. Y qué rico, de verdad que yo le doy una sincera agradecimiento a la Gobernación de Santander, a la Secretaría de Cultura y Turismo, porque con esto estamos haciendo dos cosas, cultura y turismo, que es lo que merece y es algo muy importante. Fíjate que cada administración están haciendo diferentes inversiones en todas estas áreas y qué oportunidad tan maravillosa, Cristian, que podamos aprovechar estas 17 delegaciones para que se vayan hablando lo positivo que tiene nuestro departamento. Y algo muy importante, me decía el Secretario de Protocolo, el doctor Plinio, que la Gobernación quiere que hagamos el desfile de traje de baño en la inauguración de Acuapark, que va a ser frente al Chicamoche. Y esto es una vitrina turística que nos lo merecemos. Pero lo más importante, hemos mantenido esa imagen positiva, esa imagen de acompañamiento y de cariño que quieren los santandereanos. Juan Carlos, ¿qué dicen las reinas cuando están acá a visitar nuestra región? ¿Qué percepción se llevan ellas de la gente, de la cultura? Es algo muy asombroso y eso lo vimos desde la tercera versión. Algo muy importante es que un evento lleva cerca de cuatro o cinco días la organización y en el quinto día es donde nosotros como organizadores pensamos, porque ya hay niñas y delegaciones que dicen, queremos quedarnos tres días más, dos días más. Queremos ir a conocer lo bello que hablan de San Gil, lo bello que hablan de Barichara, lo bello que hablan de Girón y de otros municipios de nuestro departamento. El año pasado casualmente me tocó que hacer aplazamientos de tres vuelos, porque la niña de USA Latina, la niña de Costa Rica, la niña de diferentes países, se quedaron tres días más conociendo de lo bello que es nuestro departamento y de la riqueza cultural e histórica que tenemos. Entonces, nosotros como organización estamos muy satisfechos porque sabemos que por este medio estamos aportando un granito de arena a toda la construcción de la buena imagen de lo que es nuestro país. ¿Por qué no creamos? Mira, para nosotros es muy difícil inculcar mucho a los diferentes países que aquí todavía se goza de esa paz, de esa tranquilidad. Desafortunadamente está desgastada en algunos medios y ellos siempre desconfían, pero cuando llegan y encuentran ese cariño, esa ternura, ese acogimiento, la verdad que no quieren irse. Dicen Colombia, Colombia, teníamos otra imagen, Colombia es maravilloso. Entonces, eso sabe que hace fortalecer tanto el evento como la imagen de nuestro departamento. Juan Carlos, vamos a hacer nuestro primer corte comercial y lo invito después de comerciales a que conozca una de nuestras secciones del magazine que se llama A Reír Juntos. Este programa llega a ustedes con el auspicio de... El portal Paraíso Natural. Joyas y accesorios de Colombia Patacones Original Amanda Barajas Spa Fitness People Neomundo Hotel Buena Vista Express Eterna Juventud Hacemos Comunicación Maria Magret Spa Hotel Palmera Real Congregación Mariana Baute con nosotros Comuníquese al 313-295-6819 Gózate el mundial con tus puntos Redime tus puntos Por cada 50 puntos Reclama una boleta y participa en el sorteo de dos espectaculares televisores LED marca Sony Bravia de 50 pulgadas Un ganador por televisor Apresúrate a redimir tus puntos Entre más redimas, mayor es tu oportunidad de ganar Cotracolta, un supermercado amigo Vigilado Super Solidaria Si te da pereza salir de casa Te tenemos las mejores opciones La Terraza Campestre Te esperamos Domicilios 631-4907 Dale a mamá Una experiencia inolvidable Premiala Con un delicioso spa En Maria Magret Spa Informes 643-7252 En Bucaramanga A dolor Doctor Cristian Flores Flores UIS Universidad Nacional Único y efectivo tratamiento del dolor Migraña Cuello Hombros Manos Túnel del carpo Columna Caderas Rodillas Pies Aretritis Dolores musculares Rinitis Asma Y otras enfermedades Doctor Cristian Flores Flores Teléfono 645-700 Congregación Mariana Educación para el trabajo con calidad A través de la prestación de servicios Se logra mejorar la calidad de vida Veo una entidad humana Veo una entidad con responsabilidad social Que se preocupa por el mejoramiento en la calidad de vida De aquellas personas que tal vez no tienen acceso a otros niveles educativos Reforzando la calidad Calidad mejora calidad de vida Si quieres trabajar ya Estudia con nosotros Congregación Mariana 670-0839 En el Magazine Estelares Encuentras la pauta publicitaria a mil pesos el segundo Arma tu paquete como quieras Según tu presupuesto Informes 313-295-6819 317-681-0104 Whatsapp 300-361-8966 Invita a Juan Esteban Televisión Es el momento de potencializar tu empresa Ah, y el comercial se subirá a internet gratis Estás viendo Estelares No he podido acabar este Porque el cliente pensó Ah, sé que todos los programas con el mismo zapato No lo he podido terminar Esto es De nuevo aquí compartiendo mis historias Que le pasan a ustedes Viéndose una costilla En este invierno Es en inundaciones Aquí en Santander Uy, nos tienen Pero no Y es que los periodistas Hacen unas preguntas Cuando los pobres danificados Y todo Que ya se vio en uno así Y así iba así a volar Y había un señor en la calle inundado Y se le inundó toda la casa Y el tipo para sobrevivir Así colgado en el colchón Así Y esa agua en la calle Y el tipo ahí Así Así colgadito en el colchón Y pasó un periodista Así con el micrófono Y le dijo Ay, señor Señor, se inundó Y le dijo el señor No, se me rebotó el jacuzzi Uy, qué vergüenza Porque es que preguntan No, desbaraste la casa para lavarla Uy, qué gente tan mal periodista Uy, se aprovechan de la No, es verdad que sí No, es un poco Ay, yo le tengo a la doctora Claudia El chiste tierno Eso ya no es curioso Y no es chiste tierno Que ya, bueno, imagínate Que había un árbol Un árbol, sí Un árbol Y entonces estaba El árbol Así, así La fémina Que llaman Y entonces así Se le acercó todo sensual El árbol así Con una rama Estiró y le dijo Ay, arbolita Porque después de estar acá En este restaurante Que llaman No vamos a un bar Bailamos ahí Y después vamos a un sitio Más privado Y el árbol Le dijo No se puede Porque tengo la fotosíntesis Eso es muy tierno También Que ya Ay, no, estamos muy tiernos También No, y tierno también Que yo le había contado Que mi mujer Pues es muy brava Es como es santandereana Y todo Y entonces yo ya cansado Porque todos los días Me he pegado Y todo Y me dije No, pues yo no me voy a dejar Ni humillo Porque los hermanos También me pegan con ella Y la suegra Pues no Y fue y me tomé unos whisky Son coñadas que llaman Y después se va a acabar esto Que me vuelven a pegar Y me van desconociendo Y llegué a la casa Y estaban todos reunidos Y yo así Pero con actitud A comerme el mundo Que llaman Y dije Pues no me da miedo Mira como tiemblo Pues que me van a pegar Pues venga a ver, Ercilia Y tenía un palo así Grandísimo Le dije Pues venga a ver Venga, pues pégueme A ver, pégueme Y a ver, a ver Si anima Pégueme Y hasta ahí me acuerdo Porque Uy, qué vergüenza Uy, eso es ser uno varón Machito Sigan aquí en Estelares Aquí por un Es que llaman Belleza Nos encontramos con Juan Carlos García Promotor de El quinto reinado Mundial de la piña Junto a su amigo Alfredo Rueda ¿Cómo fue esa amistad Juan Carlos? ¿Cómo se conocieron Y cómo fue consolidándose Esos proyectos Para ir desarrollándolos Juntos? Bueno, Cristian Eso nació Aproximadamente Hace 24 años Estabas tú Adolescente De 15 años Estábamos estudiando En Colmercedes Y la verdad que fue Una experiencia Muy grande Porque a medida Que estaba estudiando Terminando Estábamos en décimo grado Coincidía con la Feria Nacional de la piña Se necesitaba gente De logística De protocolo Y obviamente Teníamos que hacer Se puede decir Pasantías Y nos facilitaron Y ahí fue cuando Distinguía al diseñador En el reinado Metropolitano Cuando eso Se hacía el reinado Metropolitano De la piña Y empezamos A distinguirnos Y a los 3 años Aproximadamente Él vio la confianza Y me delegó Acompañando A una candidata Que en ese entonces Era del municipio De Lebrija Fue princesa Y la llevamos Al reinado nacional Del Dividibi En La Guajira ¿Del qué? Dividibi Dividibi Marta Lucía Ríos Ríatiga Se llama esa niña Estuvimos allá Con una experiencia Muy deliciosa Y de ahí en adelante Empecé a ir A diferentes eventos Acompañando Delegadas De Santander Aproximadamente A los 12 años De estar en esta labor Se me presentó La oportunidad De estar Enviando una candidata A Guayaquil Alfredo tenía que viajar No pudo Y me delegó Desde ese entonces Durante 6 años Estuve y yendo A diferentes eventos Internacionales En Perú En República Dominicana Y ahí fue donde Nace esa experiencia De trabajar De seguir trabajando Con Alfredo De proyectarnos De estar En diferentes eventos Como es el Maja Mundial Que nos trajo Títulos con Alfredo Rueda Mejor traje típico De igual manera En trajes En eventos Como el Reina del Sol Y el Acero La Caña de Azúcar Muchos eventos Donde trabajamos Trabajamos mutuamente Él obviamente Como diseñador Yo como coordinador Y preparador De reinas Y asesor En esos momentos Nace la idea De fortalecer Y crear Una organización Seria Porque ya La gobernación Las diferentes entidades Nos solicitaban Y veíamos Y veíamos Que era necesario Crear Nuestros eventos De las relaciones Públicas Internacionales Que nos han unido Y que podemos Ayudarnos mutuamente Entonces Creo que estos triunfos Y esta Quinta versión Es dedicatoria a Alfredo Porque Alfredo Ha sido Como un maestro Como un guía Y como un padre Donde uno escucha Mucha experiencia Y algo muy importante Que se encuentra Sabiduría E inteligencia Y si uno Es la persona Que toma Esas Cualidades Con mucha Responsabilidad Yo creo que No solamente Se llega hasta donde vamos Si no aspiramos Llegar a mucho grande Porque con la Con la juventud Y con esa Gallardía Que pues de igual manera Nosotros los jóvenes La tenemos Pero esa gran experiencia Esa gran fortaleza Y esa gran sabiduría Que tiene Alfredo Yo creo que Hicimos una alianza Para estar donde estamos Cristian Muy bien Juan Carlos Una reina Nace o se hace Yo pienso que es un conjunto Cristian Porque Lo de reinas Se lleva en la sangre Pero lo más importante Es lo que tú puedas Construir como persona Poco a poco Que va creciendo Con la educación Con las buenas enseñanzas Es algo muy importante Como en la vida personal O en la vida profesional A veces tiene uno Que caer Para poderse levantar Y en eso Si que sabemos Porque Cada día vamos aprendiendo Más de esas caídas A fortalecernos A ser gente Y de verdad Algo muy importante A saber que nuestra tierra Es bella Y que debemos Que proyectarla Como lo hace esto Y como lo hacemos muchos Con gran esfuerzo Y eso es lo que me da La satisfacción más grande De Cristo A saber que podemos Mostrar cosas maravillosas Y podemos demostrarlo En lo que nos gusta Que es difícil Pero que es lo que más Nos orgullece Y lo que más Nos sentimos Cuando nos sentamos O cuando vamos a hablar En alguna alcaldía O en alguna gobernación O en algún evento Donde podamos decirlo Con esas ganas Con esas fuerzas Y con ese sentimiento Que rico lo que estamos haciendo Juan Carlos Que proyecciones hay Después de la quinta versión Del reinado Han pensado en más versiones O en expandir O que ideas tienen Bueno Lo más importante Que nosotros pensamos Es lo siguiente Como toda empresa Como toda carrera Hay que visionarla Y para esa visión Uno tiene que ver Tres tiempos El inicio A corto plazo A mediano Y a largo plazo De igual manera Para hacer la quinta versión En la que estamos haciendo Me siento muy satisfecho Porque esa sería La primera fase Falta el corto Y el mediano Y el largo plazo De igual manera Esperamos y aspiramos Tener cerca Más o menos En unos años 40 y 50 candidatas Pero para eso Tenemos que seguir madurando Y tenemos que posesionar El evento Porque Toda actividad Que nosotros Pensemos hacer Requieren recursos Y cada día Va a ser más difícil Por la situación económica De las empresas Pero cuando encontramos Personas que creen Que confían Y que algo muy importante Nos dan un espaldarazo De acompañamiento Como lo es en esta ocasión El señor gobernador El doctor Richard Aguilar La doctora Marisa Prada De la Secretaría De Cultura y Turismo Y diferentes entidades privadas Que han creído De pronto no en un aporte Económico Cristian Pero si en un aporte De acompañamiento Y logístico Que eso al traducir Es dinero Y que algo Que estamos haciendo Muy bonito Cuando visitamos A los alcaldes De los diferentes municipios Que vamos a tener Donde dicen Bueno plata no hay Pero queremos hacerlo Cuentan con nuestro equipo De trabajo Cuentan con esto Entonces De verdad que Cristian Eso nos motiva Y sabremos Que en muy poco tiempo Yo creo que en 5 años más Tendremos cerca De esas candidatas Pero algo muy importante No la cantidad Sino la cantidad Y que se le está cumpliendo Y se está haciendo Las cosas correctamente Juan Carlos Entonces la corporación Ha tenido respaldo Y apoyo Paulatinamente Para realizar los eventos Si Cristian Hemos contado Con la suerte Y con la credibilidad Algo que nos ha ayudado Mucho es obviamente Los medios de comunicación Que nos han acompañado Las empresas Y las entidades Como te digo Muy pocas Pero con gran credibilidad Y sabemos Que cada año Y en esta ocasión Esperamos y aspiramos Que las entidades Que se quieran vincular En el gremio De la joyería De la marroquinería Del calzado De diseño De ropa casual De vestidos de baño Van a estar con nosotros Porque es el espaldarazo Oficial Que nos hacen Por el éxito Y por la credibilidad Y la seriedad Que hemos hecho En estos diferentes eventos Cristian Muy bien Con la presencia De cuáles países Vamos a contar En esta nueva versión Bueno Primero que todo Vamos a tener nuevamente La presencia De Agustina Mendoza Silva La actual Miss Paraguay Mundial de la Piña Y tendremos A los países De República Dominicana México Honduras Panamá Venezuela Bonaire Islas Roques Islas Margarita Curacao Tendremos Guyana Ecuador Islas Galápagos Perú Bolivia Brasil Y Paraguay Hasta el momento Obviamente Colombia Y estamos esperando Cerca de seis países Más que nos confirmen La asistencia En esta ocasión Muy bien Vamos a hacer Nuestro segundo Corte comercial Y ya retornamos A seguir hablando De reinas Con Juan Carlos García Gózate el Mundial Por cotas superiores A cincuenta mil pesos Reclama Una boleta Y participa En el sorteo De un televisor Sony Bravia LED De cincuenta pulgadas Una camiseta Adidas De la Selección Colombia Y un balón Adidas Solo para empleados De las empresas Que tienen convenio De crédito Y contado con Cotacolta Sorteo Veintinueve De mayo De dos mil catorce Cotacolta Un supermercado amigo Vigilado Supersolidaria El Centro Médico De la Congregación Mariana Cuenta con una amplia red De especialistas Que avanza cada día Para ofrecer Mayor calidad Excelente Excelente Desde el momento En que pedí las citas Porque necesitaba Un tratamiento largo Para mi hija Y he podido Semanalmente Acudir A traer a mi hija Este tratamiento Y desde la niña Que me ha dado la cita El médico Que es excelente médico Su auxiliar Inclusive las niñas De caja También he recibido Un excelente tratamiento Congregación Mariana Dignificamos al ser humano Para mejorar Su calidad de vida Aquí el Boyacomán Les dice No se les olvide De lunes a jueves El Magazine Estelar Doctor Lo mejor que hay en Santander Para que lo pille en su casa Por donde Por el canal Une su merced Se lo recomienda El Boyacomán En el Magazine Estelares Encuentras la pauta publicitaria A mil pesos el segundo Arma tu paquete Como quieras Según tu presupuesto Informes 313-295-6819 Invita a Juan Esteban Televisión Estás viendo Estelares Juan Carlos Entonces Recuérdele a los televidentes El evento Cuando es Y si hay Alguna Información En redes sociales O algo Donde ellos puedan Adquirir más información Si bueno De igual manera Reiteramos El evento Es del 6 al 12 de mayo Las principales actividades Van a ser En el municipio De Los Santos Florida Blanca Irón Y Le Brija Y si vamos a tener Una página En los próximos días Estaremos informando A los medios De comunicación Escritos La página web Del reinado mundial Y De igual manera Vamos a estar Inaugurando Acuaparque Con el desfile De traje de baño Todos los eventos De estos cuatro Localidades Van a ser Completamente Gratuitos Donde nos van a poder Acompañar Las diferentes personas En Los Santos Va a ser En el parque principal A las 8 de la noche En el municipio De Florida Blanca A las 7 de la noche En el centro cultural De La Cumbre En el municipio De Girón En el parque De Las Nieves Y en el municipio De Le Brija En el parque principal De esta localidad Juan Carlos Muchas gracias Por venir a Estelares A contarnos Acerca del Quinto reinado mundial De La Piña Y quiero Que antes de irte O de despedir El programa Le des unos tips A todas esas niñas Que sueñan Con algún día Ser reinas Ok Bueno Algo muy importante Que debe gustarle El tema De los reinados Algo clave Es que tiene uno Que formarse Como persona Y obviamente Tener esa disciplina Y esa proyección Como mujer Para poder Trascender Las barreras De Colombia Y del mundo Muy bien Juan Carlos Éxitos Con el evento A nuestros Saludientes Les informamos Que el Magazine Estelares Se repite De lunes a viernes A las 4 y 30 De la tarde En Facebook Aparecemos como Estelares Tu programa Hasta pronto Hasta pronto De la tarde De la tarde